Ya está cerrada Con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen el miedo que yo te quiera DJ Morfews, un de cuaranta Señoras y señores, ha llegado el momento del descontrol ¿Dónde está la gente guarachera? A ver... La puerta negra La puerta negra La puerta negra Sale sobrana Sale sobrana Para abajo 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 Sale y sobran Sale y sobran Ya esta cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera DJ Morfews ¡Ponte Guaracha! Señoras y señores Ha llegado el momento del descontrol ¿Dónde está la gente guarachera? A ver... La puerta negra La puerta negra La puerta negra Sale y sobran Sale y sobran Para abajo 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 Sale y sobran Sale y sobran La puerta negra La puerta negra La puerta negra Sale y sobran No No Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto Que le han devuelto La alegría Escribí a ti versos Dime niña quién era Te mandaba flores En primavera En primavera Con amor la recibía Siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito De violeta A veces sueña A veces se imagina Cómo será aquel que a ella tanto le estima Será más fiel hombre de pelo cano De sonrisa abierta y de ternura en sus manos Y será quién Su presidencio Será su amante Su amor secreto Niña que no sabe nada Mira a su marido Luego se calla Que te escribí a ti versos Dime niña quién era Te mandaba flores En primavera Con amor la recibía Siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito De violeta Y cada tarde al volver su esposo Cansado de trabajo Cansado de trabajo Con amor la recibía Con amor la recibía Siempre sin tarjeta Te mandaba a ti un ramito De violeta De violeta Y seguimos con la recibía Y seguimos con la chapa De violeta Y seguimos con la chapa En el cielo mi amor Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Soba de cantor Ey! A bailar a bailar a bailar a bailar a bailar mi gente Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Maldito, sí, gente! ¡Cómo les digo suena, que no es! Guata, reggae, go! Chupi pa' mí, chupi pa' ti Uri, 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 guanagan Guata, reggae, go! Chupi pa' mí, chupi pa' ti Uri, uri, guanagan Guata, guanegu, conchú Guata, guanegu, conchú Guata, guanegu, conchú Guata, guanegu, conchú Guata, guanegu, guanegu, guanagan Si tú quieres bailar Sopa de caracol Mata Gangue Con Jupy pa' mi, jupy pa' ti Luri, luri, barayá Mata Gangue Con Jupy pa' mi, jupy pa' ti Luri, luri, barayá Con la cintura moverá Con la cadera moverá Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es tomar Si tú quieres pedir Sopa de caracol Mata Gangue Con Jupy pa' mi, jupy pa' ti Luri, luri, barayá Si tú quieres bailar, sopa de jacón Guata de licor, llupi pa' mí, llupi pa' ti Con la cintura, muévela, con la cadera, muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir, sopa de jacón Si tú quieres pedir, sopa de jacón Guata de licor, llupi pa' mí, llupi pa' mí, llupi pa' mí El primo de los internacionales, los colores, lupi pa' Aplaudiendo todo el mundo Aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba Comenzamos a bajar Aplaudiendo todo el mundo Aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba Comenzamos a bajar Las chicas en la rueda Los hombres en el centro Porque ellos se preparan para comenzar a actuar Después las chicas gritan Diciéndoles a todos Prendita por prendita Y ahora se la van a quitar Quiero que tú te quites la camisa Que empiezan los constitutionales Quiero que tú te bates el pantalón Quiero que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Y empieza la media, empieza la media Empieza la media, empieza la media No pares, empieza la media Empieza la media, empieza la media Empieza la media, no pares No te equivoques Y le toca a las chicas Los chicos en la rueda, las chicas en el centro Porque ellas se preparan para comenzar a actuar Es que estos chicos gritan, diciéndoles a todas Prendita por prendita, se la van a quitar Quiero que tú te quites la blusita Quiero que tú te quites la blusita Quiero que tú te bajes la palita Quiero que tú te bajes la palita Y empiezan a mediar, empiezan a mediar Empiezan a mediar, empiezan a mediar No para, empiezan a mediar Empiezan a mediar, empiezan a mediar Empiezan a mediar, no para Vaya, vaya Y Copech, en la batalla Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... Quiero un caballito Quiero un caballito Quiero un caballito Tu caballito, tu caballito, tu caballito Tu caballito, tu caballito Quiero un caballito, tu caballito, tu caballito ¿Qué dice? Quiero un caballito, tu caballito, tu caballito A la mañana y a la noche cuando salimos de party de teteo con el bonche Hasta las quince hoy carvamos oro sólido Si te vas a adelizo portada en el periódico Por la mañana un remate bien exótico Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo Caballito, caballito, caballito pa' montarlo cuando quiero Tu caballito, tu caballito, tu caballito pa' que me montes cuando quieras Están haciendo party de los bailadores con esta rola que dice Modem suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito Modem suavecito, sandungueando despacito, sacudiendo la cadera y meneando el ombliguito Ok, 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 ok Un, dos, tres, dos Dischaidori Suelta el ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.